Muy buenas tardes queridos amigos, aquí estamos en el canal de Cristal Zeta Tarot para lecturas de amor y vamos a hacer la lectura para el signo de escorpio estamos cerca de mediados de octubre pero les comento que como siempre estas lecturas no tienen una fecha límite ya que cada uno de nosotros nos movemos en forma cuántica diferente a los demás es decir, tenemos además cartas natales que nos hacen individuales, ascendentes, lunas si no seríamos como autómatas, todos siguiendo para el mismo lado, haciendo lo mismo entonces puedes estar o no estar en esta lectura, por obvias razones, verdad es decir, si no estás, igual puedes ir al canal y buscar hacia atrás que hay muchas repetidas para ti tú eres uno de los signos que yo repito al terminar el zodíaco cuando hago regalos para aquellos que ven más mis lecturas así que bueno, deber más porque pueden estar en cualquiera de esas lecturas viviendo lo que leí el mes pasado o el otro tranquilamente ya que cada uno, como dije, tiene su tiempo esto no es adivinación de suerte, es la energía que te manda el universo es tarot evolutivo y terapéutico la energía que manda el universo para que tú manejes tu evolución esto sí, aquí hay un grupo de personas, no todos los escorpianos bien, vamos a ver, vamos a tapar esta carta un poquito ahí va, pues ya saben, los que ven mis lecturas que ha sido controversial porque se le ve un poco los senos así que lo tapo aquí es el mundo esta es una carta muy buena y muy bonita en su significado la madre tierra, la naturaleza, la vida, la creación el fin de ciclos y comienzos de ciclos nuevos como ocurre en la naturaleza el mundo nos habla de fines de cerrar ciclos y comenzar nuevos en el amor, estamos hablando ahora del amor parece que estás renovando algo en tu vida o bien, ya sea que estés en pareja o estés solo, sola, no importa esto es para ambos sexos, aclaro, ¿no? de cualquier forma, tú estás haciendo una renovación en ti mismo o en ti misma con respecto al amor una nueva forma de encarar las relaciones una nueva forma de vivir la relación cómo la vas a incluir en tu vida o no qué significado tiene para ti todo eso está cambiando y renovando a una etapa superior a una etapa mejor más madura, más completa obviamente se va a ver reflejado en las acciones posiblemente si estás en pareja y haces estos cambios y tu pareja ya no encaja en tu nueva versión del amor de ti es decir, ya no te va a servir estar con esa persona o si estás solo vas a buscar compañía o viceversa siempre hay un cambio de la etapa que estás a otra más evolucionada que tiene que ver con crecimiento en tu persona aquí la carta que cruza, que es el consejo, advertencia o lo que sea que la carta te quiera dar es la más importante de la lectura es un consejo si no lo llevas a cabo no aprovechas del todo esta energía está en ti esto no es un decreto la carta te está contando ofreciendo una oportunidad contándote cómo deberías hacer para sacarle el mejor provecho a esto y esa carta nos habla de estructurarte de planificar planificar cosas para el amor para la pareja si estás en pareja para avanzar en pareja para ir hacia adelante para... bueno, aquí te dice entonces que debes de planificar como te dije acciones si estás en pareja por ejemplo también habla de conservar algunas cosas del pasado alguna tradición alguna cosa estructurada es decir si bien hay un un cambio en ti el cambio justamente para ti puede ser por lo que veo aquí volverte un poco más más comprometida o más comprometido con el amor aquí puede ser que si ya estás en pareja empieces a pensar en un compromiso en estabilizarte en planificar tener un hogar casarte tener hijos o sea está hablando de una vida bastante enraizada ¿no? bastante tradicional si estuvieras soltero o soltera te dice que empieces a buscar parejas desde ese punto de vista tradicionalista tal vez porque para ti ese es el cambio el tema es que tú hasta ahora por lo menos estoy hablando de un grupo recuerden puedes tú estar aquí o no si tú estás entre los escorpianos que hasta ahora no se han querido comprometer o incluso teniendo pareja igual prefieren ser más liberales vivir todo desde un punto de vista más libertario ¿no? es decir ahí en ese caso necesitas empezar a ver las cosas desde un punto de vista más serio más estabilizado y es bueno para ti te va a gustar después que lo hagas después que lo pruebes aquí del año pasado hasta ahora nos habla de de la búsqueda de equilibrio de decisiones en el amor has venido un año has traído un año bastante inestable bastante un poco como que si el amor ha estado presente en tu vida de alguna forma pero a la vez estás como has estado dudoso has estado buscando el equilibrio entre lo que sientes lo que te gustaría y lo que otra parte de ti también te pide que es que la libertad y todo eso has estado midiéndolo durante este año ha estado presente el amor pero desde ese punto de vista muy estudiada la cosa no bueno ahora llega el momento de que ya dejes de estudiarlo y planifiques cosas hacia un futuro más estable y serio bien aquí entonces nos habla de lo que entra tu manera de enfrentarlo o de vivir esto que entra mira alguien viene avanzando hacia ti si estás solo o sola te cuento que hay una persona con un ímpetu bastante juvenil puede ser no importa la edad estamos hablando de actitud ¿no? una actitud muy impulsiva esto puede ser para personas más grandes también no tiene por qué ser para cuando digo ímpetu juvenil que esté hablando solo de jovencitos es decir es la actitud una actitud muy movediza una persona que se quiere arriesgar o sea alguien se va a arrimar hacia ti te va a lanzar una propuesta te va a decir algo que siente por ti se va a arriesgar se va a animar y mira cómo reaccionas tú el colgado es decir reaccionas con con el colgado quedándote quieto no actuando o quieta ¿no? es decir piensas porque la cabecita para abajo significa que estás pensando mucho el asunto que tampoco es que lo estés tipo rechazando ni nada de eso lo estás pensando bastante pero 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 no te mueves no accionas no reaccionas tal vez esa persona te resulte algo invasora es decir esto es obviamente si estás solo sola si aquí estás en soledad queridos amigos esa persona te va a venir tirando una propuesta bastante atrevida y tú es como que te frenas un poco porque claro te saca de esa zona confortable esa zona de que estabas tranquilo solo meditando o que se pero te mueve un poco y es como que uy no sé lo tengo que pensar si estás en pareja puede que la otra persona que está contigo sea la que te haga la propuesta de ir hacia adelante de comprometerse de que quiere ir a más de que quiere arriesgar de que quiere ir a un compromiso contigo y lo mismo reaccionas tú de esa manera estática como que no reaccionas inmediatamente es como que lo tienes que pensar pero mira recuerda el consejo de la carta si esta propuesta viene con cosas serias es lo que la carta te está diciendo que tienes que empezar a pensar en eso así que bueno calpás que esa propuesta dependiendo de como sea la tendrías que ver pensar pero no demasiado bien la mente y el subconsciente en la mente tenemos al mago en el subconsciente tenemos la rueda de la fortuna en el subconsciente dice que tú ya estás aceptando los cambios que estás queriendo cambiar que estás sintiendo que las cosas te están cambiando para ti y eso está afín con esta energía que entra tú ya estás acorde con esta energía que entra de cambios así que ahora lo único que falta es entrar a movilizarse aquí la carta que viene de afuera perdón la de tu mente en este caso no la de afuera también está llena de creatividad y de proyectos y de planes a futuro pero por ahora están en tu mente es como que te falta accionar te falta alargarte yo sé que tú eres un ser muy pasional y puedes que pienses mucho las cosas a veces sobre todo cuando compete al tema de tu libertad y tus compromisos pero también sé que lo vas gestando por dentro y de repente te decides y pum pero yo veo que todo está encaminado a una decisión por aquí no sé por lo menos en tu interior ya lo estás trabajando ya estás trabajando el cambio ya estás pensando en que tu vida tiene que cambiar que va a haber que empezar a pensar en cosas más serias y tu mente proyecta tu mente está muy creativa muy gestando gestando situaciones mentales por ahora no haces los planes pero aquí te dice si bien tienes todos estos proyectos acá que los lleves a cabo que te comprometas que seas que agarres más firmeza que agarres compromisos más tierra viste más más verdaderamente terrenales mira las últimas cartas es a donde va la mayoría no no donde van todos porque la mayoría es lo que la carta puede captar no la cantidad de finales que según individualidades va a haber es decir captar la energía más fuerte esta energía más fuerte es la luna y el el juicio el juicio nos habla de que sigue pensando mira la mayoría de ustedes los veo lentos acá hay un grupo que ya está gestando y que a pesar de estar gestando ese cambio interno los veo que lo piensan demasiado tienen muchas dudas lo van a alargar un poco más la mayoría quiere decir que en la minoría puede haber gente que no lo alargue tanto y que tome la decisión más rápido del compromiso pero por lo menos en la mayoría veo que están lentones para para soltar esa esa libertad que tanto aprecian y bueno y como que tienen un poco de miedito de comprometerse sienten dudas es como que para ustedes no está claro el tema del compromiso de sentar cabeza de de formar hogar bueno amigos queridos no no importa cada uno necesita su tiempo obviamente aquí hay una mayoría que lo necesita necesita pensarlo piensenlo tranquilos piensenlo y y continúen nomás con sus con con esto interno porque este trabajo interno los va a llevar al final a decidir si o si es que en realidad ustedes internamente ya lo tienen resuelto esto es muy superficial es decir es esa parte del ego de ustedes que que se resiste todavía a esos compromisos tan serios pero saben que parece que a la larga lo van a hacer demorarán un poco más un poco menos algunos se deciden ahora la mayoría va a demorar un poco porque están muy amarrados a su a su ego y a sus libertades y todas esas cosas pero ya tienen el trabajo interno hecho o sea que eso ya tiene un destino van a que al final se van a comprometer sí o sí y les va a encantar después que lo hagan es más les va a encantar es solo la decisión bueno queridos amigos les deseo abundancia a todo lo bueno para sus vidas amor paz muchísimas bendiciones amor para siempre el amor amor verdadero amor de ese que nos hace potenciar y crecer eso es lo más maravilloso nos vemos en las próximas lecturas hasta pronto amigos gracias